Sobre la denuncia que hizo el expresidente Fernández en la semanal La Voz del Pueblo el lunes, cuando denunció que el gobierno estaba aupiciando un sistema de espionaje que era ilegal y que se utilizaba a través de la compañía Latam y que el Intran era cómplice. Bueno, se le preguntó al presidente eso, ¿ustedes recuerdan después de que el presidente le dio de lado? Sí, sí, sacó el cuerpo, sacó el cuerpo, hasta medio incómodo, Lucio. Sí, sí, y mandaron al director del Intran, que le respondiera a Leonel, y el hombre no supo aclarar el asunto. Bueno, pues hoy ha trascendido que Leonel tenía razón y que eso hace quina. Ese trabajo de inteligencia vía la Cámara del Sistema Semafórico. Esa denuncia hace quina con la ley 124. La del DNI. Sí, claro. Que en uno de sus articulados dice que el Estado está autorizado a utilizar esa información de inteligencia para venderla a particulares. Oye, oye, oye. ¿Usted sabe lo que es? Ah, bueno, él se estaba utilizando. Por eso es que no la querían modificar, la ley. No, no, y que compra y contrataciones lo prohibió y siguió operando. Por eso han delegado una labor que es propia y única del Estado. La autonomía de la vigilancia y la defensa y el sistema de seguridad e inteligencia. Pero lo grande del caso es que la ley 124 está vigente. La están revisando, pero está vigente. Pero, don Freddy, oiga una cosa. ¿Qué es lo lamentable de esto? No solamente es que le hayan vendido el servicio de vigilancia y espionaje a una empresa privada. Si no es a quién. Sí, eso. Porque ese muchacho, porque se lo dan a una persona que tiene la prudencia, ¿eh? Sí, sí, eso. Un muchacho que vive armando lío, que cada ratito. Ahora, ya él colgó en Twitter, en el X, ya colgó un mensaje ahí tirando ganchos y cosas que nos proporcionan. Algo que hay que actuar con mucha reserva, con mucha inteligencia. Le doy el crédito a lo que usted dijo ayer y quiero en ello poner la denuncia que hizo el presidente Fernández el lunes. En noviembre del 23 ocurrió que la empresa Transconlatán había amenazado con apagar semáforos en Santo Domingo. O sea, ya en noviembre ha habido una amenaza de la empresa adjudicatoria de contrato de que ellos iban a generar un apagón. El caso que hemos comentado hoy tiene dos dimensiones. Una es corrupción. Evidentemente que hay un caso de corrupción cuando se habla de irregularidades graves que obligan a una anulación de un contrato en un tema de corrupción. Por tanto, la PECA tiene que referirse a eso. O sea, el Ministerio Público, incluso yo pienso que ha sido ya retardado en la presentación de un proceso sobre ese particular. Que ha sido documentado. Aunque se esté esperando la auditoría de la Contraloría General de la República. Pero hay una documentación ahí de que hay un caso de corrupción. Pero lo que no se había visto hasta ahora era otro factor. El factor de espionaje. El factor de vigilancia. Que no se limita solamente a esto. Porque ¿cuál fue la reacción del pueblo dominicano cuando se dio a conocer la ley 1-24 sobre la creación de la Dirección General de Inteligencia? ¿Vale en ello? La gente se espantó. Porque era un cercenamiento a derechos fundamentales. Se podría requisar personas físicas, personas jurídicas. Entregar a la nueva Dirección Nacional de Inteligencia de NEI. Cualquier documento, cualquier información. Incluso sin requerimiento previo de juez. De manera que era una incursión en la vida privada de los ciudadanos. Entonces, cuando usted toma esto que está ocurriendo. Esto con la empresa contratada por el plan. Usted toma ese particular. Y ya lo que había ocurrido con la ley del DNI. Y usted ahora piensa lo que puede pasar con la cédula. Y la cédula electoral. Y lo que puede pasar ahora con los peajes digitales. Y lo que puede pasar con el pasaporte. Y que usted tenga una institución privada. Tal vez las mismas personas beneficianes de la ANCOR. Que estén con el dominio de la data vehicular. La data de la cédula. La data del pasaporte. La data del peaje digital. Pero ven acá. Yo pienso que esto se transforma en un estado autoritario. Porque es un estado de vigilancia. Y si el estado no está en dominio de lo que está ocurriendo, tanto peor.